Bueno, este grupo de personas, yo las conocí hace como un año más o menos, quizá un poquito más, y ahora que salió en el periódico, pues todo lo que andaban haciendo y cómo terminaron muchos de estos, honestamente, no es que me dé alegría, ¿no? No es que me dé gusto saber que la mayoría de ellos fueron ya asesinados y otros, pues están desaparecidos, ¿no? Entre ellos un compañero mío que estudió conmigo en la preparatoria. Bueno, la historia es la siguiente. Yo en una ocasión andaba caminando por el centro de la ciudad y de repente veo que un chico se me acerca y me saluda. Me saluda así como con mucha familiaridad y me habla por mi nombre. Dice, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo la verdad en cuanto lo vi, pues no, no lo identifiqué. Y me dice, soy tu compañero Beto, estudié contigo en la preparatoria. Y ya cuando me dijo eso, lo miré fijamente y ya fue cuando lo reconocí, pero estaba muy, pero muy cambiado. Beto era, pues un poco regordete en la preparatoria y ahora lucía bastante flaco. Tenía el cabello largo, todo estaba vestido de negro, pantalón, playera. Las uñas las tenía pintadas de negro. Los labios. Y la verdad, pues en cuanto lo vi, me pareció un poco raro este tipo, ¿no? Entonces ya cuando me dice que es Beto, ya fue cuando dije, ah, sí, 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 me acuerdo de ti. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? De hecho, no habíamos sido grandes compañeros o no éramos los grandes amigos en la preparatoria. Era un compañero más, pero le hablaba bien, nos llevábamos bien en ese momento. En algunas ocasiones llegamos a platicar, ¿no? De nuestras películas favoritas. Pero francamente no era así como mi mejor amigo en la preparatoria. O sea, tenía otros compañeros que tenía como mayor química con ellos o que me frecuentaba más. De hecho, terminando la preparatoria había otros compañeros con los cuales sí me veía para echar el trago o salir con mis amigas. Pero Beto era un compañero, pues más, ¿no? Era un compañero que había estudiado conmigo. Pero X, o sea, realmente cuando salimos de la preparatoria nunca tuve el deseo o la intención de saber qué era de él o qué andaba haciendo. Porque para mí, pues no había tenido así como una gran conexión con él, ¿no? Sin embargo, bueno, él me saluda y me dice, hola, espero que estés bien. Y comenzamos a platicar, obviamente, de aquellos viejos tiempos. Y estuvimos platicando de muchos compañeros que, pues, yo identificaba. Identificaba muy bien porque con ellos sí había convivido. Y era clásico o el clásico, oye, ¿y qué sabes de fulana de tal? Oye, ¿qué sabes de Josefina? Oye, ¿qué sabes de Marcela? ¿Qué sabes de Rosa? Y entonces platicábamos sobre eso. Y, pues, más o menos me decía, ah, no, pues, tiene poco que la vi o tiene mucho que no sé nada de ella y así, ¿no? Entonces, la verdad, estábamos teniendo una plática agradable, amena. Porque estábamos recordando a los compañeros. Y, honestamente, pues, sí, llegó un momento en que le pregunté, bueno, ¿y tú por qué ese cambio tan radical en tu forma de ser, en tu persona? Porque cuando estábamos en la prepa no te vestías así todo dark. Entonces ya me explicó que había cambiado su forma de ver la vida y de todo ese rollo. Y me dijo, voy a hacer pronto una fiesta, si quieres, te invito para que te presente a mis amigos. Mis amigos también andan en este rollo. Y, pues, me gustaría que fueras, igual podemos invitar a algunos compañeros de la preparatoria, ¿no? Entonces, él me pide mi teléfono, yo se lo doy. Pasan como dos semanas, me manda un mensaje, me dice, oye, voy a hacer una reunión en mi casa, voy a invitar a varios compañeros de la prepa. Y también van a estar algunos amigos, ¿no? Y ella me dice en dónde iba a ser, que era en su casa. Me dio la dirección y eso me dio mucha alegría o mucho gusto, porque tenía muchos compañeros de la preparatoria. Así que yo encantado de la vida, pues, acepté la invitación, creyendo que iban a ir varios compañeros de la prepa. Llego, obviamente, a la casa de Beto y comienzan a llegar poco a poco, pero no eran compañeros de la preparatoria. O sea, eran sus amigos de él y, pues, la verdad, lucían igual de estrafalarios y raros que Beto. Todos se vestían de negro, algunos tenían el cabello largo, también se pintaban los labios, los ojos de negro. Llegaron otras mujeres y, bueno, honestamente había una, debo de reconocer, que me pareció bastante atractiva, a pesar de que también estaba toda vestida de negro. Tenía un rostro lindo, tenía bonitos ojos, bonita nariz, bonita boca. La verdad es que sí me di cuenta que de cuerpo tenía, pues, un cuerpo, pues, exuberante, ¿no? Entonces me pareció una mujer atractiva. Y por el simple hecho de que ella estaba ahí, la verdad es que decidí quedarme un rato en su fiesta, ¿no? Le había hecho la pregunta de, oye, pues, me habías dicho que habías invitado a varios compañeros de la preparatoria. ¿Qué onda? ¿A qué hora llegan o qué onda, no? Y me dijo, no, pues, sí los invité, pero, pues, no sé si vayan a venir o no. La verdad, pues, ya eran como las tres de la tarde. Me di cuenta que no, que nunca iban a llegar los compañeros de la preparatoria. Por un momento me sentí así como engañado. Dije, seguramente este cuate va a haber dicho, ok, que iba a invitar a los compañeros de la prepa. Y a lo mejor no invitó a nadie, ¿no? Y en ese momento me acordaba que tenía contacto, o tenía en mi Facebook, contacto de un compañero, precisamente de la prepa, llamado Víctor. Le mandé mensaje y le dije, oye, estoy en casa de Beto. Supuestamente iba a invitar a varios compañeros de la preparatoria. No te invitó a ti. Y me contesta en ese momento, me dice Víctor, que a él ni siquiera lo invitó. Y aparte que no tenía contacto con él, ¿no? Qué buena suerte. Así me dijo, no, pues, a mí no me invitó. Y cada que se hace una reunión de la prepa, pues, se avisa con tiempo. Y claro, no invitamos a todos. Invitamos a los más cercanos, en este caso a ti. Pero no hemos hecho ninguna reunión. Ya estaría bien hacer una, me dijo, ¿no? Y yo le comenté, bueno, pues, ojalá que hagamos una reunión pronto. Entonces, bueno, francamente ya, resignado de que no iba a llegar nadie más de la prepa, intenté, pues, de alguna manera, así como acoplarme a su conversación de ellos. Pero eran tipos sumamente raros, extraños. Hablaban del apocalipsis, hablaban del fin del mundo. Hablaban de que ya en algunos lugares del mundo ya se estaban viendo algunas señales que ya pronto se iba a acabar este planeta. Y que los extraterrestres iban a venir a conquistarnos. Y una sarta de tonterías que yo dije, como que ya me cansé de estar escuchando estas tonterías, ¿no? Pero no me iba, francamente, por la mujer que me había presentado Beto. Esta mujer exuberante que, bueno, francamente, debo de ser honesto y me gustó muchísimo en cuanto la vi, ¿no? Dije, bueno, rara, está una chica bastante rara, extraña, pero me atrae mucho o me atrajo en ese momento mucho. Dije, bueno, vamos a quedarnos un ratito más a ver a qué podemos llegar con ella, ¿no? Pero, pues, llegó el momento en que, francamente, ni a pesar de que ella me había gustado mucho, dije, no, ya, ya me aburrí, ya me cansé de estar con estos tipos todos raros, ¿no? Y en ese momento en que dije, ya me voy, me dice la chica que me habían presentado, que se llamaba Rubí, me dice, no te vayas, guapo. Ya en cuanto me dijo eso, me quedé pensando, ah, pues, igual y aquí hay una oportunidad de conquistarla, ¿no? Dice, no te vayas porque vamos a iniciar nuestra ceremonia y vamos a hacer algunas cosas. Y yo me quedé así como, pues, intrigado, ¿no? ¿Qué ceremonia? ¿Qué cosas iban a hacer? Total. Dije, bueno, me voy a quedar un ratito más y ya si veo que de plano estos tipos no me convencen, pues ya mejor me voy, ¿no? Y efectivamente iniciaron, ya eran como las seis de la tarde, iban a dar las seis de la tarde en punto. Era un día nublado, parecía que iba a llover. E inician con su ritual. Y Beto nunca me había dicho que era adorador del diablo. Eso a mí me impactó demasiado porque cuando dicen, vamos a hacer nuestro ritual, comienzan a abrir, bueno, Beto abre así como un, pues, no sé, un estante. O como un librero, pero metálico. Y empieza a sacar todas sus cosas. Velas negras, un libro, una figura del diablo. Y yo dije, ¿qué está pasando, no? O sea, la verdad es que sí me sacaban de onda. Y ya más por curiosidad que por otra cosa me quedé ahí viendo qué iban a hacer. Entonces, empiezan a colocar todo en una especie de altar. La chica que se hizo llamar Rubí, pues, se quita la camisa que llevaba. Y se desnuda de la cintura para arriba. Y era algo, para mí era algo así como, ¿qué está pasando, no? O sea, jamás me imaginé que ella se fuera a quitar la ropa. Y entonces, pues, obviamente me quedé más ahí fijado o clavado, por decirlo de esta manera. Porque honestamente, pues, la chava estaba muy bien, ¿no? Tenía un bonito cuerpo y me quedé ahí, de morboso o lo que tú quieras. Pues, observando, ¿no? Lo que, ahora sí que sus atributos físicos de ella. Pero, bastante raro porque me di cuenta entonces que ella era la cabecilla del grupo. O sea, ya estando ahí y viendo todo lo que hacían los demás, me di cuenta que había como jerarquías, ¿no? Entonces, me di cuenta que la que ahí era la Amanda más, era la mujer, era Rubí. Mi amigo era así como, bueno, no amigo, sino Beto. Mi compañero de la preparatoria estaba como abajo de ella. Y los demás chicos y chicas que estaban ahí, que eran como cinco, eran como los principiantes, eran los nuevos. Entonces, bueno, pues, yo estaba ahí y no sabía qué pensar. O sea, claro que me di cuenta que era una ceremonia satánica. Yo, en ese sentido, pues, yo ni siquiera soy cristiano. O sea, yo no creo ni en Dios, ni en el diablo. O hasta ese momento, yo era, pues, no era creyente en nada. Entonces, pues, ya los que estaban ahí, se empiezan a preparar para su ritual. La chica semidesnuda, de la cintura para arriba. Empieza a hacer unos rezos que, la verdad, pues, yo no sé ni qué lenguaje era. Si era latín o si era arameo, no sé qué idioma era. Con una biblia que tenía. Me imagino que era una biblia satánica. Y empiezan a rezar. Yo, pues, ya viendo eso, dije, bueno, ¿y yo qué hago, no? Yo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, Beto, toma, sostén esto. Y me da como una especie de, pues, de charola. Y veo que esta charola, pues, tiene algunos grabados medio raros. Algunos símbolos extraños. Y entonces, pues, sigue la ceremonia. O ya estaban rezando ellos. No sé qué rezaban, la verdad. Me pide que sostenga la charola. Y comienzan a colocar algunas cosas sobre la misma charola. Entonces, dije, bueno, ¿qué están colocando, no? Veía que colocaban ahí unas hierbas. Luego echaban como una especie de aceite. Y todo eso, obviamente, lo tenían que colocar dentro como de una ollita. Y después le echaba un agua hirviendo. O sea, cosas así bien raras, ¿no? Como una ceremonia. O sea, sí que era una ceremonia satánica. Y después, pues, ya les pide esta mujer que beban un sorbo, un trago, de lo que habían echado en esa charola. O lo que había en esa charola, que era como la presentación de los elementos. Y yo me di cuenta que eran como hierbas, era un aceite y cosas así. También vi que le echaron como una especie de polvo. Y estos tipos, bien alucinados, pasaban y bebían. Le daban un trago, ¿no? Y a mí me dejaron, también tú bébelo. Le dije, no, gracias. La verdad es que a mí no me atrae nada de esto. Y bueno, finalmente sí me respetaron, ¿no? La decisión de que yo no quería participar. Yo no quería beber lo que ellos estaban, pues, bebiendo. Y ya. Al final, sacan, ahora sí que una droga, un polvo. Y luego comienzan a inhalar, ¿no? Uno por uno lo iba inhalando. Obviamente, pues, no me costó trabajo imaginarme qué sustancia era. Obviamente era un polvo blanco. Dije, ah, ya sé qué es esto. También me dije, ¿no quieres? Le dije, no, gracias. La verdad es que yo no le hago a estas cosas. No me atrae nada de esto, le dije, ¿no? La verdad es que toda mi vida he sido deportista. Y yo no me meto en nada de esto. Y nuevamente, o sea, sí, respetaron mi decisión de no participar. Y bueno, la verdad es que yo ya me sentía tan incómodo al estar ahí. Que les dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Y ya la chica ya se había vestido. Ya había terminado su ceremonia. Yo, la verdad, nunca entendí qué era lo que rezaron o qué rezaban. Y mi temor era que en un momento dado sacrificaran, pues, a alguien, ¿no? Yo sabía que en los ritos satánicos, pues, sacrifican a algún animal o a una persona. Y en ese momento, debo ser honesto, comienzo a sentir como miedo de, pues, yo soy el único que no encaje en este grupo. No me quieran hacer algún daño, ¿no? No me quieran a mí atacar. Entonces, yo estaba así como al pendiente y observando cómo me podría defender de estas personas, ¿no? En caso de que me quisieran hacer algún daño. Finalmente, bueno, pues, ya me salgo de ahí. La verdad es que me fui un poco como perturbado por todo lo que había visto. No entendía realmente qué era lo que habían hecho. Y sobre todo no entendía por qué mi compañero de la preparatoria me había invitado, ¿no? Así como que terminé así como odiando a este tipo. Y dije, bueno, este tonto, ¿por qué me invitó a una ceremonia satánica? Y al día siguiente, porque ya me fui de ahí, y al día siguiente me comienza a hablar, pero la chava. La chava que había conocido ahí en esta fiesta. Y a pesar de que me gustó físicamente, porque era una chica muy atractiva. La verdad es que sí era una mujer muy, pero muy atractiva. Me decía, oye, vamos a vernos. Te quiero invitar a mi grupo de oración. Así le llamó ella, ¿no? Un grupo de oración y todo eso. Le dije, no, gracias. La verdad es que me pareces una mujer muy atractiva. Estás muy guapa, pero pues hasta ahí, ¿no? No, no quiero algo más. No quiero involucrarme en tus cosas. Yo respeto, pero hasta ahí. Yo no me meto en más cosas de este tipo. Entonces, pues obviamente la chica supuestamente había entendido mi negativa, pero constantemente me estaba mandando whatsapp, constantemente me estaba llamando. Y pues ya la verdad comencé a sentirme intimidado o acosado, ¿no? De repente me decía, asómate por la ventana y fíjate bien quién está en la calle. Entonces, escuchaba ese tipo de cosas, me asomaba y no veía a nadie, ¿no? O me hablaba o me mandaba mensaje y me decía, fíjate bien por la ventana. O sea, a cada rato me decía, fíjate por la ventana y asómate a la calle. Y lo hacía y no veía nada. Esto ya la verdad, al principio me causó gracia, después ya me estaba molestando mucho y lo que finalmente hice fue bloquear a esta persona. Y nuevamente me escribió de otro número y la volví a bloquear y todo eso. O sea, sí estaba ya raro, ¿no? Y pasa el tiempo, me deja de molestar afortunadamente y salen las noticias, veo en las noticias, bueno en el periódico, que habían detenido una banda de adoradores del diablo. Los acusaban de haber asesinado a una persona, a una chica y que con su cuerpo estaban haciendo pues unos collares y unos amuletos. Y en la fotografía de las personas que los habían, bueno que habían detenido, estaban todos los chavos que yo había visto, los chicos y las chicas, que yo había visto en esa reunión. Y me pareció extraño que ni siquiera la chava que me estaba acosando, por decirlo así, ni mi compañero estaban en la foto. Entonces, pues se me hizo bastante raro y me pregunté, bueno, ¿cómo es que los capturaron? Pero a la chica que me estaba llamando e invitando a formar parte de su grupo de oración, que era de satanistas, ¿por qué a ella no la capturaron? ¿Y por qué a mi compañero Beto tampoco? Era lo que me preguntaba. Entonces, la verdad estuvo muy raro, leí la noticia, decía que estos eran unos adoradores del diablo, que habían asesinado a una chica en un ritual, pero no mencionaban quién era el líder, ¿no? No mencionaban a mi compañero ni a la chava, a la chica que había conocido. Y pues ya, ¿no? La verdad es que me dio un poco de miedo, me dio miedo pensar que estos cuates ya estaban tan obsesionados con el satanismo y todo lo demás, que ya inclusive estaban matando gente. Entonces, de cierta manera me sentí aliviado o me sentí agradecido de que no me hubieran asesinado a mí, ¿no? Que no sé si realmente esa era la intención o no, o si era lo que pretendían. Yo creo que no, porque yo creo que no me hubieran dejado salir en aquella ocasión de esa única vez que estuve con ellos. Yo creo que si su intención era haberme matado o algo así, lo hubieran hecho en ese instante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aprendí mi lección de nunca más volverme a relacionar con gente extraña y con compañeros que a pesar de que eran compañeros míos de la preparatoria, pues no sabes, ¿no? O sea, la gente va cambiando, la gente cambia con el paso del tiempo. Y aunque estuvieron contigo en la preparatoria, eso no significa absolutamente nada. O sea, aunque hayan estudiado contigo por tres años, eso no significa que esa persona no te pueda causar algún daño, algún maleficio. Entonces, bueno, afortunadamente nunca más tuve contacto con él. De hecho, cambié mi número telefónico y pues me dejaron en paz. La verdad es que nunca más lo volví a ver y espero nunca volvérmelo a topar en la calle, ¿no? Y si algún día eso llegara a suceder, pues yo creo que sí le diría algunas cosillas no agradables para esa persona. Bueno, esa es la historia que les quería platicar el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.